¡Hola chicos! ¡Soy Charly! No os olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ningún episodio de la serie de Escuela de Bebes y tampoco os olvidéis de activar la campanita para que os avise cada vez que haya un nuevo vídeo. Ahora que la profesora Nicole se ha cabreado conmigo, no sé qué hacer. A ver, estoy aquí en el ordenador, pero por estar, en verdad, y me gustaría ir a buscarla, pero no sé si quiere verme. Pero bueno, yo creo que hoy va a ser un día de estar viciando aquí en el ordenador, de estar jugando a juegos de estos épicos y de pasármelo bien y ya, pues ya buscar a Nicole. Oye, que me están tocando la puerta. A ver, ¿quién será ahora? A ver. Bueno, a lo mejor, pues me puedo instalar un poco también jugando con mis amigos. A lo mejor es Bebeca o Adolfito o no sé, o algún profesor. O a lo mejor es Nicole. Pero, pero... ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué se está abriendo la puerta sola? Pero, ¿qué hay un fantasma? Sí, espérate. No, 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 no. Espérate, espérate, espérate. Esto quiero verlo yo desde fuera. A ver. Oye, que no hay nadie. Pero, pero esto, ¿qué es? Espérate, me voy a encerrar en el baño. Paso, paso, paso. Me encierro en el baño, tú. ¿Quién se está abriendo cosas? Pero, no, 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 no. Aquí, aquí, aquí. Dios mío, pero... ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué tienen que venir los fantasma a mi casa? Pero que yo soy Charlie y soy buena gente. No hago nada mal. ¿Verdad? ¿Adolfito? ¿Dónde estás? ¿Adolfito? ¿Eres tú? ¿Dónde estás? ¿Adolfito? ¿Qué haces aquí en mi casa? O sea, no, 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 no. Porque, porque, o sea, estaba pasando... Me he empotado aquí, me he empotado aquí. Pero, pero que, 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 que estoy loco. Es que no, no, ves eso, allí, ese edificio, allí, ese edificio. Sí, 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 el edificio ese de los profesores. No te acerques porque es que me acerqué yo y de repente me volví invisible. ¿Qué dice? Que esté bonita y me... Sí, sí, sí. Ah, o sea, ah, vale, vale. Es que resulta que he visto que la puerta se ha abierto sola. Y he pensado que, que, que iba a morir. No, no, no. Es que, mira, te cuento. Estaba, o sea, estaba ahí y he pasado y de repente he puesto a comprar el pan a la panadería y he dicho a la señora. ¡Hotda! Me daba un bollito de pan y una ensayimada. Con, así, con mallorquina, con sus polvitos blancos. Y me ha dicho, ¡No! Bueno, directamente no he dicho nada. Pero, porque yo creo que lo he dicho que no en su mente. Y el plan, joder, Pancho, ¿pero qué está pasando? Porque no me daba lo que me dio, ¿verdad? El plan, joder, macho, que ya me ensayimada. Entonces he dicho, oye, oye, dámela. Entonces él lo ha dicho, no te lo doy yo. O sea, para... Bueno, básicamente que te has vuelto invisible cuando has pasado por ahí. O sea... Oye, una pregunta, una pregunta, una pregunta. ¿No te has acordado? Sí, a ver, es que resulta, ¿vale? Que desde que la persona de Nicole se fue el otro día y me dejó plantado, pues lo estoy pasando... Oye, Alfito, ¿estás bien? ¡Alfito! Espérate, espérate. Voy a salvarte. Pero este niño nunca va a cambiar. Primero se cae por las escaleras, ahora se cae por la azotea. ¿Qué será lo siguiente? Se va a caer en una alcantarilla y se va a morir o algo. Pero... Pero tú no estabas... Tú estabas aquí fuera. No, no, no. Estoy viendo la tele, los limones. A ver, hazme caso, ¿vale? Resulta que el otro día se profesó... Se profesó, sí, sí. Ya no sé ni hablar. Eh, se cabreó la profesora Nicole conmigo y lo estoy pasando muy mal. Incluso pensaba que cuando ahora se está abriendo la puerta sola, era el fantasma de la profesora Nicole porque se había suicidado o algo así. Porque me había cabreado yo con ella y ella conmigo, no sé. No, la profesora Nicole, pues, está en su casita, durmiendo, tranquilita. Oh, oh, ya está, ya está, ya está, espérate. Eh, Alfito, tenemos que poner un reto de likes para volver a reconciliarnos con la profesora Nicole. Venga, ¿de cuántos likes? A ver, dímelo. Para que venga otra vez la profesora Nicole y para que tengamos más fiesta en la piscina. Sí, y para volver a enamorarla. Y, y, y todo eso. Y, y, oh, un momento, ya sé, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. ¿Qué, qué, 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 qué? Obviamente, ella no puede ser la novia de un bebé. ¿Cómo que no? Si debes hacer algo, ¿sabes lo que podemos hacer? ¿Por qué no? Hacerla pequeñita. Llegamos a, si llegamos a 5.000 likes, la hacemos pequeñita. Así, ¿no vamos a llegar a 5.000 likes? ¿Y tú crees que si Nicole se vuelve a una niña podrá ser mi novia? Sí, porque, ¿no te acuerdas que a Belén le hicimos pequeñita en el procedimiento? Es verdad. Oye, espérate, podríamos preguntarle a lo mejor a algún profesor que sabe cómo cambiar el cuerpo o algo así. El de ciencias o yo qué sé. No hay profesor que puede, que puede decirlo, será profesor de ciencias, ¿no? ¿Te acuerdas? Hombre, o no sé, a lo mejor alguno tiene conocimientos ocultos que no conocemos. El francés ese de ciencias que quería matarnos, ¿te acuerdas? Ah, sí, bueno, y también hay unos profesores que no conocemos todavía. ¿Te acuerdas que el otro día estuvimos viendo a las casas? ¿Qué pasa? No, que tengo que enseñar mi casa a todos. Ah, está tu casa. A todos, pero te gusta de nueva. No hay miedo mucho, no hay miedo mucho, no hay miedo mucho. ¿Por qué, por qué? ¿Por qué es spoiler? Claro, claro. Ah, vale, vale, perdona, perdona, amigo, perdona. No quería hacer spoiler, ¿vale? Entonces, a ver. Es que resulta que la gente quiere que esté con Nicole. O sea, que Nicole sea mi novia, ¿sabes? Pero es que, claro, si es así de grande, pues está mal visto. Pero claro, si llevamos a 5.000 likes, será pequeña. O bueno, lo intentaremos, a lo mejor sale, ¿no? Oye, yo quiero ver a Nicole pequeña. Pero oye, ¿seguirá siendo guapa o será fea? No, parece una loli. Uy, me gusta, me gusta. Vale, vamos a ver si Nicole está en la casa y le pido perdón. O no sé, nos reconciliamos o algo. A ver, creo que la casa de Nicole estaba aquí debajo, ¿eh? Chay, 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 chay. Espérate, ahí puede pasar celda. Ya, ya. Sabes que cuando voy corriendo... Uy, uy, uy. Y se ha puesto a llover, pero ¿qué pasa? ¿Aquí siempre se pone a llover? No te muevo, no te muevo, no te muevo, no te muevo, no te muevo. Es un nubarrón, ves, es un nubarrón. ¿Tú ves que, por ejemplo... ¿Ya se fue la lluvia? Qué rapidez, ¿no? Oye, estoy ni queriendo, ¿no? ¿Ves que, por ejemplo... ¿Qué pasa? Por ejemplo, mira, ves que voy andando así, la cabeza así. ¿Sabes lo que es? Oye, que así si viene un coche no te das cuenta, ¿eh? ¿Qué hace? No, es que ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué es? ¿Por qué? Porque estoy mirando al cielo, porque... No sé si tú lo sabes, pero el cielo puede ser diferente de la forma. Imagínate que el cielo es de otro color. A lo mejor si yo no soy, yo soy de los altónicos. Ya está otra vez con tu rollo de los cielos. Mira, a ver. Vamos ya, los vamos, que si no nos enrollamos. Y a lo mejor la persona de Nicole ya se ha ido. A ver, creo que su casa era esta de aquí de abajo. ¿Por qué? Porque tiene un felpudo de color rosado, ¿no? Pero claro, la cosa es... ¿Cómo entramos ahora? O sea, ¿cómo entramos? Muy fácil. Le damos así y abrimos la puerta. ¿Así cómo? ¿Cómo se abre la puerta, pero no tenemos...? Oye, ¿cómo has abierto la puerta? No, 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 pero no se puede entrar. ¿Pero cómo que...? ¿Que sí? Que yo quiero hablar con la persona de Nicole. ¡Ábreme la puerta! ¡Profesora Nicole! ¡Profesora Nicole! ¡Soy Charly! Oye, mira. ¿Cómo que... Lucas, como unas galletas? Oye, sí, coge galletas. Yo voy a ver si está la profesora. Eh... ¿Profesora? No estará durmiendo o en el baño o algo así, ¿no? No, no soy... Lo siento mucho. Quiero hablar con usted. Le quiero mucho, profesora Nicole. Oye, Adolfito. Uy, gracias por las galletas. Parece ser que... ¿Dónde Nicole? ¿Dónde Nicole? Parece ser que aquí no hay nadie, Adolfito. La profesora Nicole no está. ¿Dónde puede estar? Yo quiero hablarle a... Y... ¿Vamos a mirar su dopo interview? No, 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 no. Esa hora no. Yo quiero encontrarla. Yo quiero encontrarla y pedirle perdón y reconciliarme con ella, ¿sabes? Porque, no sé, yo no quiero mucho a la profesora. Y no quiero llamarme mal ni que esté triste por mi culpa, ¿sabes? Me siento mal. Y este... Oh, este profesor de gimnasia. Sí. Este no sé quién es. Es que no sé quién es el profesor de educación física. Es que no lo conozco. Esto está en alquiler. Esto está en alquiler. ¿Esto no es de nadie? No, parece que no. No, está en alquiler. ¿Y si nos alquilamos de esta casa al lado de los profesores? ¿Pero para qué? Pero si ya vivimos al lado. Si estamos ahí al lado. Bueno, pero... Es que a mí me gusta vivir encima de Nicole. ¿Esto me entiendes? A ver... Oye... Esto está abierto. ¿Y esto por qué está abierto? ¿Esto de quién es? Oye, ¿esto de quién? Oye, ¿esto? Esto no está un poco... Oye... ¿Qué pone aquí? ¿Qué pone? Pone VR Dave. ¿Quién es VR Dave? ¿VR Dave? Sí. No, no, no sé. Oye, esto... A lo mejor es burro de ave. Esto está un poco... Un poco roñoso, ¿no? Está todo un poco hecho una caca. ¿De quién puede ser esto? Sí, mira. Utiliza veras. Oye... ¿Tú sabes lo que va a iluminar? Sí, sí, sí. O sea, esto está un poco antiguo. Fíjate cómo es la alfombra. Mira, mira, mira. Es un poco fea, ¿no? Es la casa de Mojigango. Es la casa de Mojigango. Es un sitio de pandemonio. Sí, sí. El profesor este que está feo con las gafas de culo botella. Oye. 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 Que esto lo hace para... Para mirar las lolis. A ver, a ver dónde miras. A ver qué miras. Oye, aquí tiene el baño. Pero bueno, es un baño normal y corriente. Oye, oye. Oye, que da... Que da el baño de las niñas. No me digas eso. Oye, que mal rollito. No, sí. Yo ahí no me acuesto. A saber a qué huele en esa sábana. Quita, quita para allá. Huele como... Huele como a papel. Oye, que tiene un ordenador. Bueno. Un armatoste. No sé. Está un poco antiguado. Déjame, déjame ver. ¿Qué hay ahí? Cuidado, no vaya a ser que hayan páginas de esas raras. Que no pueden mirar los niños. Historial pone lolis.com. No, no, no. Esto es mío. Esto es mío, perdón. A ver. Pero cuidado, no vayas a estropearlo, ¿eh? Este historial es el mío. ¿Estás seguro? A ver, déjame mirar. Déjame mirar a mí. Sí, mira. A ver. Lolis.com. El canal de Adolfito. A ver, a ver, a ver. Oye, pero ¿y si pincho este programa qué pasa? A ver. A ver. No lo pinches. No lo pinches. No lo pinches. Pero, pero... ¿Qué demonios? Oye, eh, ¿Charlie? Adolfito, ¿qué haces en mi casa? ¡Fuera de aquí! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo, Adolfito? ¡Charlie, no hagas de tonto! ¡Vámonos! Pero yo me acabo de tomar una poción. ¿Y por qué estoy en mi casa ahora? ¿Poción? ¿Charlie? Sí, me había metido por un hueco. Que no soy Charlie, que soy pandemonio. ¿Qué es Charlie? ¿Cómo voy a ser Charlie si yo soy yo? Mira, ven. Ven, es Charlie, ven. Mira. ¿Qué es Charlie? ¿Pero qué demonios? Ya decía yo que era muy bajito. ¿Pero qué? Es que yo me había metido por un hueco en un árbol que hay allí. Y había llegado por un laberinto y me había tomado una poción. Y ahora de repente estoy aquí. Entonces, entonces Charlie tiene tu cuerpo y está allí. Vamos a poder. Hay que salvarle. Vamos. Vale, vale, vale. Vamos, vamos. Verdad de brisa. Tienes las patitas muy cortas. Claro que tengo unas patitas muy cortas. Cody. Cody, ¿qué hay que salvar a Charlie? ¡Ay, Dios mío! Ay, es la que nos espera. Ay. 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 Vamos. No puede ser verdad. No puede ser. ¡Charlie! ¡Ay, ay, ay! Que no soy Charlie, que soy pandemonio. Vamos, pande. Pande Charlie, vamos. Vamos, vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Venga, vamos! Pero hay que buscar mi cuerpo y solucionar este embrollo mítico. No, no, tu cuerpo no. Hay que buscar la muerte de Charlie. Así que te ves por culo. ¿Cómo que me das por culo? ¡Niño! ¡Esa lengua! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, fíjeme! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!